Buenas tardes, capítulo... yo que sé, si no me caete la boca, coño, que siempre vas de listo Yo que sé, yo no probé geografía Capítulo 2 y capítulo final de Convergence Estamos ya a recta final, quedan 3 voces, ¿vale? Que lo vi en YouTube ¿Dónde hay que ir? Aquí abajo, vale, vámonos Y después de esto vemos el showcase ¡Oh! Pero me alegra verte apostando por alguien que no eres tú mismo, Echo Bueno, he estado trabajando en ser menos crítico con los demás A veces me sorprenden Espero que vuelvas a ver tus creaciones por Vintouber en algún momento, señor René Porque Camille va de buena Me raya tanto que la Camille vaya de buena, tío ¿Qué? Últimamente ando todo el rato de aquí para allá ¿Cuál es tu sitio favorito de Town, Nelly? Buena pregunta Pues... El viejo recinto ferial August, creo Mi madre nos llevaba a mi hermana y a mí Y siempre ganábamos juguetes y montábamos en atracciones ¿Y qué hay ahí ahora? Ahora que lo mencionas No sé cuándo abrió por última Dicen que a día de hoy es un vertedero o una prisión Ahí van a parar los experimentos fallidos Así que ¡cuidadito! Bueno, Eli Es que la acción así Si no eres parte de la solución Acabarás siendo precipitado ¿Lo pillas? Madre mía, espero no volver a oírlo nunca Vale Nos vamos ¿Qué es eso? Es que... Porque tengo... No hay... Ah, sin bordes Esto es lo que yo quería Gracias Para poder llevar el ratón para allá ¿Qué es esto? La isla de los idiotas promiscuos Los Simpsons No lo veo, tío No sé lo que es eso El escondrijo es secreto ¿Me oyes? Recuerda que estás hablando con una espía Ahí lo he reconocido Que es una espía Pero yo tenía entendido, tío Que Camille era como una asesina ¿Sabes? Que no Me habéis dicho que no Pero tenías impresión De que era una asesina despiadada O algo así Por eso me raya verla tan friendly Más o menos Eh... Hostia, volver a hablar con toda esta panda, tío A ver, ¿con quién tengo que hablar ahora? Aquí Con la tía esta Que pesada la red esta Bueno, persona Camille es una persona Es un robot, ¿no? El teatro y... No puedo creer que nos pusiesen a todos en peligro No puedo creer que no viesen que andaban metidos No es culpa tuya ¿Qué hay de Chad? Hemos terminado Te mereces algo mejor que él Y que los Inks Y que yo ¿Qué tonterías dices? Eres el mejor amigo del mundo Y el mejor cuando se trata de proteger Hago lo que puedo Pero... A veces tengo la sensación De que no es suficiente Lo importante Ah, que ha cambiado partes de su cuerpo Por piezas Hextech Joder Te dé por mudarte Y convertirte en la alcaldesa de Piltover Qué guapo eso Te deja, hablamos Venga Eh... Renata con Camille He encontrado algo ¿Dónde estás, Camille? Arriba Es que no quiero ponerme a hablar con todo el mundo, tío Bueno, podemos entregar las cosas, a ver No sé Has venido con la mujer más aterradora que he visto nunca ¿Es Camille? ¿La del clan Ferros? Sí Pero no... Me está siendo increíble Vale, ten cuidado Pero... Desde... Que empecé a prestar atención de verdad a los demás Estoy aprendiendo mucho sobre el mundo Me ha sorprendido descubrir con quién me puedo llevar bien No... Nunca es por suerte, Jinx Pasa más tiempo Eh... Vale Aquí hay una historia Carga rebobinar de puta madre Y este tío que me enseñaba Habilidades, ¿no? Runks ¿En serio vas a dejar pasar a una pilti? Se te va la olla Mira A ella le da igual lo que haga una pandilla de adolescencia O sea, no me acuerdo de los mandos, tío Estamos intentando evitar que pase algo terrible en la ciudad Me vendría bien tu ayuda Vale, va ¿Qué necesitas? Pongamos que te tienes que enfrentar a alguien que es básicamente tú Piensa y se mueve exactamente igual que tú ¿Qué harías para derrotarlo? Pues con la... Igual que las dos veces que lo has derrotado ya Bueno, si tenéis los mismos talentos Tendréis también los mismos puntos débiles, ¿no? Claro Cusherping ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Todos tenemos flaqueza, Seco La lucha más importante es contra uno mismo Y que lo digas Gracias, crack Eh... ¿Qué tengo? ¿Cuántos puntos tengo? Suficientes Bloqueo energéticos En una célula de energía Cada vez que bloqueo un ataque ¿Vale? Carga en granada Vale, a ver Uh, que puedo cargarlo más fuerte Pues muy bien, tío Gus Muy bien ¿Cómo estás tú? Toma Es bastante mommy La Camille, ¿no? Me lo parece a mí Esta es la base de operaciones secretas Del eco del futuro Un escondite dentro de otro Típico de mí Voy a necesitar un rato Para descifrar esto Echaré un vistazo Cronopuertos gastados ¿Qué vas a ganar? Sarcasmo ¿Cómo se llama el juego? Converhance Ha marcado algo junto al recinto ferial A League of Legends Story ¿El escudo de armas de los Poindestre? Lleva un tiempo volviendo al pasado Una y otra vez Intentando arreglar Algo de nuestra línea temporal Pero dice que esta es la última oportunidad La última oportunidad Para detener una guerra futura Por eso hay tantos cronopuertos Él está intentando ganar tiempo Se está desesperando Y por eso está dispuesto A usar una bomba Para detener la guerra ¿Has encontrado algo? El mapa tiene una ubicación marcada Debe ser otro de los alejos De Sintixi de los Poindestre Es lo que le hace falta Para completar el plan Y si está trabajando Con los Poindestre Para poder fabricar la bomba Es un perfeccionista En plena crisis No se le ocurriría Dejar el futuro En manos de otra persona Ya no Verás que es la batalla final El eco Voy a ir al recinto ferial A intentar desactivar la bomba Me quedaré por aquí un rato A ver qué más descubro Entre sus cosas Cabe la posibilidad De que salvemos Tanto a Piltover Como a Zaun De su destrucción Ten cuidado Gracias Suerte Gracias Es el post final Verás Lo dije desde el minuto uno Que lo vi Y dije Este tío me huele a villano Es hora de obtener Respuestas del eco del futuro En el recinto ferial Pues vámonos ¿A dónde hay que ir? Hostia A la derecha Joder Que lejos está Tío Yo tenía que un viajecito rápido No le vendría mal A este juego ¿Eh? ¿O soy por aquí? Coño ¿Y esto? ¿Por aquí no he ido nunca? Coño Que me muero Cofre Piezas raras Joder Las piezas raras De lobo ¿Y esto cómo lo hacía? Así ¿Qué he tirado aquí? Ajá Ah Para subir otro Cofre Joder Metroidvania Piezas raras ¿Qué tal Sargasmo? ¿Todo bien tío? Pum 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 Ah ¿Por aquí? Ah ¿Otro cofre más? Joder ¿Cuántos cofres había aquí? Debería cambiar de esquí ¿No? Para ver otra Vámonos Me acuerdo de los botones Sí señor ¿Dónde he cambiado de skins? Aquí era esta ¿No? Sí Me acaban de ascender de puesto No me han hablado de la paga Pero esperemos que compense Vamos Se viene el tier 3 ¿No? ¿Te han ascendido O nos han ascendido? Esta guapa Esta senda Esta me gusta más El arco iris Nos 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 han ascendido Jajajaja Eh Voy a dejar la estela El re arruinador ¿Qué tal? A ver los colores Uy Te ha aparecido a todo el mundo esto Te amo Gracias Facu Que lindo Muchas gracias por esos 16 meses Y por esas palabras tan lindas Coño Vamos a jugar Ruined King Va ¿Qué pasa Facu? Todo bien tío Hace tiempo que no te leía Creo eh Ponla proyecto Nada me gusta esta Está guapísima Cocaína Anda estudiando Y bueno No probé Pero estudiar menos Tu madre va a adelantarnos Con un sabroso estofado De raíces ahumadas Eso que te has quedado Al menos Esta noche cenaré fuera Ese es nuestro hijo Wyatt Sigue su horario Y nosotros sin saber nada Ven a vernos otro día Cielo Te echamos de menos Eso haré Quiero que sepáis Que Pase lo que pase Y esté donde esté Siempre volveré a casa Que lindo El recinto ferial Echo del futuro La bomba de Sintixi Vámonos Lo has hecho bien Facu No te castigue Lo has hecho bien tío El fracaso son caminos al éxito Capítulo 7 Entre las sombras ¿Cómo eran los controles? No me acuerdo Ya me acordé Qué pesadita eres Con el escudito Vale Me he muerto ¿Cómo puedo salir de aquí? Para Pues nada Hasta luego Espérate Está bugueado Se ha bugueado Ok ¿Por dónde es? Pum 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 Parad Por favor Gracias ¿Es por aquí? No Vida Nice Estoy tranquilo Ya que lo intenté Obvio Claro tío No te tortures Por eso Aprobar un examen No es No es lo No sé Qué voy a decir Estoy medio dormido todavía No es lo más importante del mundo Y no aprobarlo Tampoco lo es Estoy medio dormido todavía Perdonad Estoy a gilipollas Perdido Además Algo que la gente Tiende a olvidar Es que los exámenes Pueden repetirse Nos agobiamos un montón ¿Os acordáis? En el instituto Tío Voy a bajar un poco el volumen Bueno Nos agobiamos un montón Con los exámenes Tío Y se pueden repetir Todos Y cada uno de ellos Vale Para la derecha Mira Me piro de aquí Va por culo Otra vez esta tía Eso digo yo Te presento martillo Te presento martillo Dice Buena paliza Le estoy dando Vaya hostia Me la acabo de reventar Únicamente con esa mierda La habilidad What Pum 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 Espérate Aquí hay algo ¡Ay! Aquí hay algo Hermano Todo en este juego Cuando lo tocas Te mata Parad Parad por favor Ah Esto ya lo gris Vale Vámonos Muy bien Yo del futuro Sal De donde quiera Que estés Pum gin Bom bom todo ben Resinto ferial August 13 de 14 O sea Que estamos en el puto final Ya Poco se habla La rusheada que le hemos metido el juego, ¿eh? Vámonos. ¿Para esto explota? Sí, ¿no? Sí. No va a entrar en no sé qué. ¿Es por aquí? Hostia puta. Tío. Es un metroidvania que tiene aires de juego por niveles. O sea, cada zona es prácticamente un nivel. Lo empiezas, lo recorres, voz final. O sea, juego de niveles clásicos, ¿sabes? ¿Qué pasa? La coin... Puede que sea mi mayor pega para este juego. Como que la exploración no tiene mucho... Mucho peso en el juego. Sí, de hecho, ya está subido a YouTube el de ayer. Dracoin. El capítulo de ayer ya está publicado y este lo publicaré mañana. Campeón de cuerda. Urgot. Nice. O sea, para ser un metroidvania, tío, la exploración no tiene ningún protagonismo. Y me apena eso bastante. Es increíble que esta cosa siga furulando. Furulando. Pues te perdí tu capítulo de cinco horas, que fue lo que jugamos ayer. Me da comis. Las cinco primeras orillas. Coño. No le pegué. Vale. Ahí estamos. Hace poco vi que te pusiste a jugar Darkest Dungeon 2. ¿Qué crees que le falta? Hombre, llevamos jugando al Darkest Dungeon 2 desde principios de año. Y ahora con el 1.0. Más todavía. ¿Qué le falta? No le falta nada. El juego es perfecto tal y como es. ¿Dónde estás? He venido a buscarte. Voy a hacerlo solo, chico. Por favor, ahora. Vamos a ver. No puedo ser todo a la vez. Vale. Ahí está. Yo considero el Darkest perfecto tal y como está. No te miento, ¿eh? ¿Por qué hay algo? ¿Cómo hago esto? Ajá. Coño, ni tan mal. Pérez el cabrón. ¡No! Dios, qué bien. Dios, lo que juego. Juego mejor hoy que ayer. ¿Me puedo mover? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Te lo juro que a veces me pierdo, ¿eh? La edad. ¿Qué pasa? Las pollas se matan, sí. ¿Dónde estoy? Hay una carrera arriba. Logro es bloqueado. Mantén los raíles. Eso sí, el parkour en el juego está muy guapo, ¿eh? Lo hemos adelantado tú. Finfu, yo, yo, yo. Finfu lo he empezado hoy. ¿Qué pasa, Amador? Enredora doméstica desaparecida. Cereza, no sé qué. Me salvo ya. ¿Es por aquí? Bueno, puedo tirarme, sin más, no sé. No conseguí pegarle. Vale, ahí. Ay, tengo que mirarlo de los artilugios. Es verdad, mira eso. Nunca pensé que vería poros aterradores. Once. ¿Qué significa lo de once? Te lo prometo, no sé lo que es eso. El salto doble de eco se convierte en un ataque giratorio. Permite que eco inflija daño a los enemigos al atravesarlos con deslizamiento instantáneo. Esto me mola, ¿eh? De hecho, me lo voy a equipar. Ahí está. Bien hecho. Oye, ¿y artísticamente qué os parece? Es muy bonito, ¿verdad? Pues claro, que hay pinchos. Porque no he podido ser el... Vamos a ver. Ahora. Es tan difícil, coño. Hermano, voy a pillar una enfermedad aquí, ¿eh? Sube, por Dios. Me estoy titteando. Ahora. Sí, a veces pierdo, ¿eh, coño? Sobre todo en las peleas, ¿eh? Cuando hay muchos enemigos, sí que lo pierdo. Un poco. Pero supongo que es cosa mía. Y también depende de lo lejos que esté la cámara. Coño, un gordete. ¿Qué? Uf, lo que pega eso, ¿no? Coño. Cúmate eso. Joder, dos más juntos. Y si hacemos esto... Voy a parry. Ya basta, ¿no? Nada, perfecto, tío. Es súper satisfactorio el desplazamiento aquí en este juego. Pero es súper satisfactorio, tío. Qué lindo. ¿Y esto? Ah, para volver. Se viene vos. El Warwick. ¿Otra vez? Warwick, otra vez no. Warwick, otra vez no. ¿Cómo subo por aquí? Ah. Coño. ¿Y si lo dejo? A ver, para arriba, para. ¡Muere, coño! ¿Ya? Vale. ¡Ah, me caigo! ¿Dónde estoy? Tío, es que cuando hay demasiado caos es como... ¿Dónde cojones estoy? Ah, perfecto. Mariposías de las que explotan. Es que, dime tú, ¿cómo coño? ¿Cómo? Ahora. Dios mío. Es que la dificultad del juego radica en los grupos de enemigos. Nada más. ¿Por aquí? Sí, ¿no? ¿Dónde estoy, tío? ¿Dónde estoy, tío? Joder. Para un poco con los cohetes, ¿no? ¡Ay, los grupos de enemigos, tío! ¿Curación? ¡Ay, mi madre! Vale, uno menos. Los enemigos que explotan cuando los matas, tío. De verdad. Era necesario. ¿Es por aquí? Va. Algo secundario por ahí. Voy a pasar un poquito. ¿Otra nota? Folleto pisoteado. Un folleto que tiene 47 páginas. Ok. Ok. Sí, pero conmigo. ¿Cuántas veces has empezado para manipular esta línea temporal? Nunca había rebobinado tanto. Intenté cambiar las cosas muchas veces. Y nunca lo conseguí. Hasta que lo comprendí. El Sintixi se desperdigó cuando cayó el chapitel. Ahí radica la cuestión. Eso me da igual. Lo que me importa es lo que estás haciendo ahora. ¿Por qué te crees mejor que Zarkon, eh? Porque yo intento hacer lo correcto. En algún momento, Zarkon decidirá enviar a sus fuerzas Sintixi a atacar Piltover. Como respuesta, los ferros contraatacarán y será el fin. Si consigo destruir el Sintixi y la cámara de cristales de la mansión ferros con la explosión, ninguno de ellos tendrá munición. Es la única forma de que haya paz. ¿Y cómo pretendes hacerlo? ¿Te vas a colar en la mansión con un saco de Sintixi? No hace falta. He encontrado la ubicación perfecta. Justo sobre Zaun y bajo Piltover. La torre del reloj. Ni siquiera estás en el recinto ferial. ¡Eco! ¡Eco! ¡Mierda! ¡Fredo, ya la estás liando, cabrón! ¡Vámonos! ¡Venga ya, tío! No llego. Ahora sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, me cago en tus muertos! ¡Vale, para acá! Tío, te juro que en algunas zonas es como... ¡Me quiero morir! ¡No veo! ¿Dónde estoy? Vale. Joder, con el plataformeo. ¡Me cago en Dios! ¡Vale! Vale. Ok. Nada, bastante perfecto, eh. Ok. Es que encima estoy a un hit, tío. Siempre estás a uno de vida en este puto juego. Otra nota. ¿Quién soy? ¡Eco! Bueno. 22 de 25 cartas, fíjate. Vale, un poquito de vida. ¿Viene vos? Me están dando muchas cosas. Ah, pues sí. Viene vos ya. Otra vez este tío. Vaya, vaya, vaya. El chico que quebró el tiempo. A saber, pues ya lo intento, eh. ¿Claro que el último lote de Sintixi había desaparecido del recinto ferial y que el sospechoso llevaba una cresta blanca y misteriosos cachibaches? Solo se me ocurrió una persona, sinceramente. No me buscas a mí. Está en la torre del reloj. Ya has hecho bastante daño a la familia, Point Street. No pienso dejar que un niñato lisonjero... Ese tío. Aún sería mucho más feliz sin vosotros. Sois avariciosos, crueles... No tiene cuerpos, una cabeza, ¿fijáis? Fíjate el torso. El torso son tocables. Para sobrevivir hay que ser egoísta. Y esa lección te la vas a aprender de memoria. Te voy a pegar una paliza, bobo. ¡Ufías! Vale. Vale, los proyectiles rojos no se pueden... No se pueden doyar. O sea, hacer parry. ¡Coño! ¡Hostia, tanquea, eh, el tipo! ¡Joder, hermano! ¡Es que te ríes! ¡Estoy reventando! Buen doye, ¿no? ¡Hagaba marcar ahí! ¡Joder! ¿De qué me curo, tío? ¡Qué pesaico eres, hijo! ¡Joder, lo que doyeo, tío! ¡Madre! Bueno. Esto me lo como de cara. Buena, por favor. Un pesado este tío, ¿eh? Vale. 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 Vale, esto no. ¿Y si hago así qué? Te voy a dar un sopapo. ¿Qué es eso? ¿Qué frase es esa, tío? Te voy a dar un sopapo. La fortuna de la familia. Logro es bloqueado. Te voy a dar un sopapo, tío. ¡Qué friendly, tío! ¡Qué friendly! No han querido arriesgar lo más mínimo, ¿eh? Se supone que estás en sauna. Aquí la gente tiene que hablar... mal, ¿sabes? mal, ¿sabes? ¡Hostias! Un rip, ¿no? Hostia, el Warwick, tío. Cuando aparezca en Arcane, el Warwick va a ser la polla, tío. Ojo, señorito Manhattan. Un beso, muchas gracias, bienvenido. Gracias, gracias, gracias por ese Prime. Time. ¿Cirito Manhattan o señorito Manhattan? Muchas gracias, Cirito, tío. Bueno, Manhattan suena guay. Gracias, tío. Y gracias por verme, y gracias por el apoyo y el cariño. Cada segundo, capítulo 8. Ya está, capítulo final, ¿eh? Mucha suerte, Eko. Vamos a por Eko del futuro y acaba el juego. Vamos a parar esta cosa. Torre del reloj de Poindestre. This is the end, my boys. This is the fucking end. Tío, encima con una musiquita épica. Ups. ¿Qué pasa si voy para el otro lado? ¿Es una puerta? ¿Es una puerta? No. Porque puedo y porque me puede la curiosidad. Pero nunca pensé en cómo me cambiaría. No tengo más que ser como él. Me niego. Me encanta el parkour del juego. Creo que es lo que más me gusta, ¿eh? A pesar de que soy malísimo y me quejo de por todo, el parkour me parece guapísimo, tío. ¿Es tan satisfactorio hacerlo bien? Del tirón, ¿sabes? Te sientes como un putísimo pro. Oye, es larga esta parte. Ah, vale. Bueno. Camil. Camil. Cuidado. Ha preparado una barrica. No te va a hacer daño. Pero... Es como moverse entre pringue del sumidero. ¿No puedes atravesarlo con uno de tus dispositivos del tiempo? Sí. Seguro que sí. Yo haré guardia hasta que desactive la barrera. ¿Cómo atraveso esto? Encuentra la forma de romper la barrera. No había visto... No había visto la bolita azul. No la había visto, coño. ¿Puedo volver a lanzar rápidamente el granaje golpeándolo con su bate? Voy a ponerme esto por poner algo, ¿eh? Ya está. Tengo todo equipado. Ese sistema de puntos para equiparte cosas es Hollow Knight. El final battle. He venido a ayudarte. Tiene que haber otra forma de impedir esa guerra. Callaos. ¿Te crees que no lo he intentado? Esta es la única forma. Pues no le has puesto suficientes ganas. Siempre hay alternativa. Se está librando una guerra, Echo. Una guerra más dolorosa y destructiva de lo que alcanzas a imaginar. Y Zaun no está en el bando de los buenos. La única forma de detener la guerra es destruir los cristales de Sintixi en el pasado. Hostia, pero si te ha todo aumentado el tío, ¿no? No tiene... Parece el puto Iron Man. Hostias. ¡Para! No llego a él, ¿eh? ¡Joder! ¡Pero ese tío! ¿Cómo he visto ese ataque, coño? Vale. No le puedo hacer parry, ¿no? A las bolas esas. ¡Qué hostia me ha dado! ¡Pero si estás casi muerto ya, crack! Te reviento, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Baja aquí! ¡Tramposo! ¡Tengo la ulti! No tengo ulti, tío. No me pegués, por favor. Ahí está. ¡Madre, qué paliza! ¡Madre! Buenas, Jere. ¿Dónde tenía guardada el arma? El eco del futuro. Sí. Está pesado el hombre ya, ¿eh? ¡Qué guapo ese ataque! ¡Para! ¡Qué paliza! ¡Joder! Pero es que a veces no... Hermano, de verdad. ¡Para de moverte! No, no quiero que me pegue ahí. Ahora. Vale, esta fase... Esta fase sí que tiene lo suyo, ¿eh? ¡Joder! ¡Me cago en Dios! ¿Cómo salgo? No puedo salir por ningún lado. ¡Vale! ¡Me estampo todo el rato con él! ¿Qué cojones es este combate, tío? Mira, esta parte no sé cómo hacerla. Ah, mira. Al final he salido. Te voy a tirar la ulti. ¡Cómate esta! ¡Uf! Ya me lo he pasado. Mando tres logros. No tienes por qué salvar el mundo solo. Lo sé. Sé que... tienes razón. A pesar de lo que dije antes. Sé que en el fondo eres buena persona. Sé que todo lo que haces es por amor a la ciudad. Y por mí. Tal vez haya otra opción. Mira. Hemos estado destruyendo el tiempo. No lo entiendo. Hemos roto el tejido de esta línea temporal. Y tal vez eso sea la clave. ¿Puedes rebobinar tu dispositivo Z? ¡Qué cliché! Le metes una paliza y... ¡Oh! Ya veo... Ya veo la bondad. Nuestros dispositivos van en direcciones opuestas. Podemos usarlos para abrir la fisura lo bastante. Como para la bomba sin tixi. Y así desaparecerá para siempre. Esa cosa va a crear un vacío. Que se tragará la torre del reloj entera. Lo sé. La sellaré en cuanto el sin tixi esté dentro. A la de tres apagas tu dispositivo Z. ¿Vale? Muy bien. Uno. Dos. Tres. Suéltate. O te arrastrará a ti también. No se cierra desde aquí. Hay que hacerlo. Ah, se va a sacrificar. Desde dentro. ¿Qué quieres decir? Espero que un día... Estés orgulloso de mí. ¿Qué haces? ¡No! Entonces mueres en el futuro. Ese es el destino de Echo. Acaba de ver su muerte. Echo. ¿Estás bien? Se ha ido. ¿A dónde? No. No lo sé. Se ha llevado la bomba... Fuera del tiempo. ¿A qué te refieres? Nuestros dispositivos Zeta han creado una fisura temporal y... Se ha sellado en su interior con los sin tixi. No sé dónde estará. Se ha ido. Significa que eres libre. Y no estás destinado a acabar igual. Sí. Supongo. El futuro del sin tixi ya no es viable. Mis agentes han capturado a los poindestres restantes y detenido su producción de cristales. Ambas ciudades están a salvo. Ya no hay sin tixi. Ni bomba que valga. Pero... ¿Qué va a pasarme? ¿Cómo que no es su destino? O sea, él viene el futuro. Es lo que va a pasar en el futuro. Nunca he entendido ese aspecto de los viajes en el tiempo. Bueno, es como no existen. Pero si él viene el futuro, es lo que le va a pasar a él. Eso se va a repetir. Cuando él crezca y pase por eso, se va a repetir. Es un bucle. Hombre, claro. La línea temporal y tal, sí. Un poco... Un poquito anticlimático este final, ¿no? Líneas temporales distintas. A ver. Partiendo de la base de que... Es un... Es fantasía los viajes en el tiempo. Se explica fácil, ¿no? No, líneas temporales diferentes. Me falta Doctor Who. No he visto un solo capítulo de Doctor Who. Ni uno. No he visto un solo capítulo de Doctor Who. ¡Eh! Pero este tío tiene como trozos... Tiene como aumentos Hextech, ¿no? El tío. Mira, esto, esto, el ojo. ¿Sería así aumentos Hextech? The Last Drop. ¿Eso no es la... El bar de Arcane? ¿He visto algo proyecto ahí? ¡Había una ciudad proyecto! ¡Qué guapo! Y ha elegido donde estaban los padres, ¿no? O sea que no está muerto. No podía morir. ¡Qué guapos, eh! Lo siento por todo. Por lo de mamá, papá, los Intixi... Y por mí. Ahora... Solo estoy yo. Pero al menos... Tú estás a salvo. Tienes un futuro increíble por delante. Y no tienes por qué convertirte en mí. Puedes dedicar todo tu corazón al mundo. Y hacer que sea mejor. Sí. Si puedes... Perdóname. ¿Hay postgame? Quería enseñarte algo y... Hablarte sobre una persona a la que conocí. ¿Tienes algo de tiempo libre? ¿Se van a liar o no? Pues yo creo que estos dos acaban liados. Enhorabuena por completar la historia. Podrás explorar libremente Sound con todas las habilidades de Echo para buscar los cofres artículos coleccionables que no hayas encontrado durante tu aventura. Puedes ver el porcentaje de comprensión de cada área en la pantalla del mapa. A ver. ¡Oops! Base 79. Hombre, queda muchas cosas por hacer, claro. Pero todo lo que queda por explorar son cofrecitos de estéticos. ¿Sabes? Es lo que me raya un poco. Podría haber habido... Voces secretos, zonas secretas. O sea, podría haber... Ha habido más exploración en ese aspecto. Es demasiado guiado, demasiado sobre carriles el juego. ¿Sabes? Cada zona es como un nivel típico de un Mario Bros. Al principio, te exploras el mapa, boss final. Bueno, Mario Bros. ¿Me entiendes? No sé, como que la exploración no tiene mucho... No tiene mucho impacto. No exploras por ti mismo. No piensas. Hostia, voy a volver aquí porque tengo una nueva habilidad que me desbloquea esta zona. Es todo muy sobre raíles el juego. Supongo que es la intención también. Que sea fácil y accesible para todo el mundo. Pero me ha faltado chichilla. Para ser un Metroidvania... Tío, siempre me ha faltado eso. En los Metroidvanias siempre me falla eso. La exploración y el que tú digas... Hostia, voy a volver aquí porque tengo una habilidad nueva. Nunca haces eso solo para... Para, supongo, sacarte el 100%. Que son los cofrecitos de estéticos y demás. Para los compresionistas. Es más plataforma. Sí, es más plataforma aventura que un Metroidvania en sí. Pero oye, el elemento está bien y las habilidades están muy bien integradas en el mapa. Que eso está guapo. Pero oye, me ha gustado. Project Echo. ¿Project Echo de qué? Convergence. Una historia de League of Legends. Gente, pongo la outro. Me dejáis un like. Y vuelvo, ¿vale? Y vemos qué hacemos. Porque es tempranísimo. Acabamos de acabar súper temprano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!